El objetivo puesto en foco La luz es el aire que respira el diafragma Julio Leyva las captura Fotos Fotos Donde la palabra Revela una imagen Fotos 26 de agosto, 1914 Bruselas, 3 de la tarde El Kaiser toma Bélgica Los obuses alemanes explotan cerca del hospital La madre argentina está ahí por el trabajo del padre Es un nacimiento bélico El resultado es uno de los hombres más pacifistas Nace Julio Cortázar Fotos Cortázar llega a la Argentina a los 4 años Dos años después, su padre desaparece de la familia y deja miseria Viven en Banfield Julio descubre a su tocayo verne Escribe sus primeros poemas a compañeras de trencitas Sus versos son un amor que siempre termina en muerte Su madre tiene que sacarlo al sol Porque lee y escribe demasiado Un médico le receta que le prohíban los libros A los 9 años, escribe su primera novela En la escuela, lo llaman el belgicano Foto En su adolescencia, se mudan a la calle Artigas En el barrio Rawson Apenas entra en la habitación con su casa y dos metros Va al colegio Mariano Costa A los 19 años, lee el libro opio Que le cambia la vida y la mirada del mundo A los 21, se recibe de profesor Bebe y esa en el boxeo y el jazz Que es el ritmo con el que escribe Toca la trompeta, tan mal que los vecinos se quejan Publica el libro Presencia Tiene 24 años No está muy seguro de lo que escribe Por eso lo hace bajo la máscara de Julio Dennis Foto El oficio de maestro lo lleva a Bolívar y Chivilcoy Los pueblos lo aburren Lo que les sobra es tiempo Lo ocupan leer y en estudiar a los poetas franceses e ingleses del siglo XIX Se muda a Mendoza y da clases en la Universidad de Cuyo Regresa a Buenos Aires y es un porteño bohemio de gira por bares y librerías Un tal Perón llega al poder Cortázar siente rechazo El peronismo en sordeza puro altoparlante El gallego portero llega con una foto de Vita Y le pide de manera nada amable de fijarla en la pared Trae chinches para que no hubiera pretexto Borges le publica en una revista el cuento Casa Tomada Resultado de un sueño En el que algo lo desplaza hasta echarlo de la casa Despierta y corre a la máquina a escribir Lo termina de una sentada La realidad como pesadilla Foto 48 Conoce a la traductora Aurora Bernardes Su gran compañera Viaja a Europa y le estalla la cabeza Sabe que va a vivir allá 51 Publica su primer libro de cuentos Bestiario Literatura fantástica Esta vez se saca la máscara y pone su nombre Es su vocación vivir en París Y la política lo empuja a radicarse allí Vive en una casa alta y angosta Como Cortázar El francés es su idioma diurno El español El nocturno Y la R Su sello inconfundible Foto 53 Se casa con Aurora En París Pasa hambre Hasta que entra como traductora en la UNESCO Está en un concierto de Stravinsky En el entreacto Queda solo Se le viene una imagen De unos seres verdes y pegajosos Son los primeros cronopios Publica final del juego Y las armas secretas Que incluye el cuento largo El perseguidor Inspirado en Charlie Parker Traduce las obras completas de Poe Cortázar Es una máquina de escribir Foto Su mirada cambia Mira con buenos ojos la revolución cubana 61 Viaje a Cuba Siente que se cae del caballo Las manifestaciones peronistas Le producían espanto En cambio En La Habana asiste a una inmensa manifestación En el que Fidel da un discurso Se siente profundamente feliz A partir de ahí Su autocrítica política Continúa en forma encarnizada 62 Escribe el aplastamiento de las gotas Ahora aparece una gotita En lo alto del marco de la ventana Se queda temblequeando Contra el viento Que la ateriza En mil brillos apagados Foto Empieza a escribir la novela Los premios Un viaje hacia uno mismo En otro viaje a Buenos Aires Conoce a Paco Porrúa Su futuro editor 62 Publica Historia de cronopios y de famas El cronopio Es el poeta Los famas La gente formal Las esperanzas Quedan a mitad del camino Foto 63 Siente que escribe una novela Que si logra terminarla Será la bomba atómica De la literatura latinoamericana El texto Lo atrapa Andaba sin buscarlo Pero andaba Para encontrarlo Es víctima de lo que escribe Es poseído Por el final de esa novela Se olvida del tiempo No tiene noción Si es de día O de noche Escribe sin parar Es su obsesión Finalmente La termina Es rayuela Lo convierte En un escritor consagrado Se lo lee y traduce En todo el mundo La bomba atómica De la maga y Horacio Explota Foto 66 Edita Todos los fuegos El fuego Tiene un cuento Que atrapa a los protagonistas Y a los lectores Se llama La autopista del sur En el que los personajes Se quedan a vivir En un embotellamiento Cortázar Nunca estuvo en un atasco Unos meses después De escribir el cuento Está por primera vez En uno de ellos Cortázar Se ve atrapado En su propio cuento Foto 1967 En una selva boliviana Fusilan el Che Guevara Cortázar Dice Todos los estudiantes del mundo Que luchan en este mismo momento Son de alguna manera El Che Cortázar Escribe Yo tuve un hermano No nos vimos nunca Pero no importaba Yo tuve un hermano Que iba por los montes Mientras yo dormía Foto 68 Se separa de Obrora Bernardes Conoce a la gente literaria ucraniana Unne Carvelis Ella se convierte en su pareja Y su representante Lo involucra mucho más Con los procesos revolucionarios latinoamericanos Su vínculo con Cuba Se hace más estrecho Ya no se considera un escritor argentino Sino Un escritor latinoamericano Foto 73 Viaja a Chile a Argentina Apoya a Salvador Allende Y a los presos políticos argentinos Se encuentra con Paco Brondo Presenta el libro Manuel En la Federación Gráfica Y cede los derechos de autor A los familiares de las víctimas de Treleu Es su momento de reconciliación con el peronismo Perón Vuelve Foto 76 Viaja por primera vez a Nicaragua Se involucra muchísimo con el sandinismo Dice Luchar por Nicaragua Es luchar por el destino de la humanidad entera Alguien como yo Tiene que escribir con actos Más que con palabras La dictadura argentina Lo incluye en las listas negras Cortázar Que se había exiliado por voluntad propia Ahora ya no puede volver al país Prohíben sus libros Ahora el exilio No es solo físico Sino también Cultural Foto 78 Se termina la relación con Umi Junto con Soriano Y otros exiliados Denuncia los crímenes de la dictadura sudamericana Conoce a Carol Dumlop Una traductora de 30 años menor Se casan Y ella le devuelve la alegría de vivir 79 Son musas derrocados por los sandinistas Apoyan en el siguiente proceso revolucionario Y cede derechos de algunos libros Para la lucha 81 Adopta la ciudadanía francesa Escribe a su madre Sigo escribiendo en español Sigo luchando Porque todos nuestros países latinoamericanos Sean un día Más libres Y más felices Foto Cortázar Es internado en grave estado Se le diagnostica Leucemia miloide crónica Aunque él no se entera Porque Carol No se lo dice Pero ella también enferma En un viaje a Nicaragua En noviembre del 82 Carol muere Cortázar Ya no quiere vivir Foto Diciembre 1983 Vuelve la democracia Y vuelve Cortázar Última visita a Buenos Aires La gente lo saluda Y lo abraza en la calle como nunca Dice Es hermoso volver después de 10 años Vuelve a sentir los olores Y las veredas estropeadas Yo llevo a Buenos Aires puesto Como otros Llevan los zapatos Dos meses después Muere en París Foto Julio Cortázar Una foto A 100 años del nacimiento De un escritor gigante Que te he comentado Y aquí Que te he comentado тест Esplande 3 Y Y Y Y any